Abrir a ser último. Buenas noches, quería contarles algo, decirles algo que me parece que es súper importante y que sobre todo los que venimos, las que somos más viejas, los que somos más viejos y que pasamos muchas veces por estas situaciones, nos parece muy importante estar alertas y saber. La verdad es que desde el viernes están haciendo correr en las redes, armando. Armando, es organizado, no es nada espontáneo, a través de grupos de WhatsApp, todos ligados a las cuentas de Libertad Avanza, todos ligados a Javier Milei, diciendo que hay saqueos, que hay rumores, que hay cosas. ¿Eso qué hace? Hace que la gente efectivamente se asuste, corran en los negocios diciéndole a la gente que va a haber saqueos y entonces los comerciantes cierran, después suben. No, pero está, pero le falla, tiene algún problema. No, no, que no solo lo suma, no puede hacer una acusación tan grave, tan liviana. No, por eso decíamos que acá, que hemos rastreado, no hemos tomado el trabajo de averiguar, recién lo escuchábamos al fiscal Delgado, ningún dato de lo que ha ocurrido en Córdoba corrobora lo que está diciendo la vocación. Pero escúchame, a ver, el fiscal general de la provincia, que ha estado reunido hoy con toda la plana de la policía, con el gozo, sí, desde ayer en realidad, dice que están investigando, que no tienen certeza sobre de dónde viene o cómo viene, y la portavoz presidencial, Ligere Cuerpo, dice que es mi ley. Pero aparte hay un trabajo. Prácticamente acusó a mi ley de hacer esto. Aparte lo que sorprende de los dichos de Serruti es que el ministro de Seguridad de su gobierno, el responsable del área, le ha comunicado a los ministros de Seguridad de las provincias que están haciendo un trabajo de inteligencia y que le están dando la mayoría de las cosas que son grupos vinculados a lo delictivo y no a lo político. O sea, en su gobierno están diciendo exactamente lo contrario. Está bien. Igual se pueden mezclar ambas cosas, digamos, lo político. Sí, sí, puede llegar a tocarse. Pero tampoco fue feliz lo de mi ley. Mira, acá tenemos el... El tuit. El tuit sería, ¿no? Ahora se llama de otro tuit. Es anterior, ¿no? Es cierto. Dice, las dos caras de la misma moneda. Sí, esto es anterior a lo que dijo la portavoz. Es trágico volver a ver luego de 20 años las mismas imágenes de saqueos que veíamos en 2001. Pobreza y saqueo son dos caras de la misma moneda. La Argentina no resiste más este modelo empobrecedor. Que se sostiene por la fuerza de quienes viven a costa del esfuerzo de los argentinos de bien. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Viva la libertad, carajo. En un aprovechamiento electoralista de una circunstancia complicada y compleja. Además, nosotros los que trabajamos mucho tiempo en periodismo decimos que cuando están sucediendo los hechos no es el momento de interpretar. Será el momento de narrar, de contar lo que está pasando y de averiguar qué está pasando. No el momento de hacer especulaciones de este tipo que llegará el momento y habrá que hacerla. Pero en este momento están ocurriendo las cosas de las que no sabemos muy bien de qué se trata. Entonces, lo que conviene a mi ley, y ni hablar a portavoz presidencial, que es, forma parte, sí, pero además forma parte de lo que tiene que resolver la cuestión, es saber qué está pasando y decirle a los argentinos qué está sucediendo. Sí, saber qué está pasando y saber qué venía pasando. Porque también es cierto que si dejamos de hablar de estos episodios últimos y nos remontamos un poco más atrás, ¿cuántas veces hemos tenido que narrar pandillas que van a lugares determinados a robar celulares, a robar comercios? Sí, el robo piraña. O sea, el robo piraña. O sea, ¿es muy distinto a esto el robo piraña? Bueno, habrá que agregarle algún componente por ahí de organización. De hecho, Lalo, es que fueron muchos juntos, digamos. Sí, pero hay una hipótesis en la justicia de Córdoba, que es justamente la misma modalidad electiva. Sí, sí. Bueno, Néstor Gino, contanos, Néstor.